Lo que pasó en la entrevista de Casu, inmediatamente Cristian Nodal salió a hablar en un en vivo. Es lo que te quería preguntar, a ver, ya hubo una respuesta por parte de Ángela, porque ella fue la que, digamos, prendió la mecha con esa entrevista que ofreció con ABC News. Después Casu hace la respuesta, y Cristian Nodal, ¿qué pedo? ¿Qué fue lo que dijo? Pues obviamente salió a defender a Ángela, porque a través de esa entrevista le empezó a llover mucho, demasiado hate a Ángela y a Cristian, ¿verdad? Porque ya sabes que ahorita todo es muy funable, y más si te enteras que se le pasaron de lanza a alguien, empiezan todos de que, y que chingas, que no sé qué, les empiezan a mentar la madre, pues. Entonces salió Cristian Nodal a prácticamente decir que no, que no era lo que estaba insinuando su ex. O sea, todavía se da el descarado de decir que no es lo que insinúa. O sea, como que diciendo de qué caso está diciendo mentiras, ¿verdad? Dice, jamás le fui infiel a Julieta. Tengo los mensajes donde se le avisó que yo estaba con Ángela. Mi conciencia está limpia, Julieta es una gran mujer, pero aquí no hay ninguna pobrecita, aquí nadie es víctima. Las cosas hablaron en la cara como se tienen que hacer las cosas. Mi esposa Ángela jamás se metió en una relación, jamás fue mi amante, y pues no voy a permitir que le estén faltando respeto a mi esposa, porque mi esposa es una mujer de respeto, la tienen que respetar. Y pues prácticamente le dijo, no, no es cierto lo que está diciendo, caso. A ver, si hay una seguridad así tan fuerte, o una de dos, o hay mucho cinismo, o verdaderamente hay algo suelto por ahí que hay algo de verdad en lo que él les dice. Bueno, pues es que yo justo a veces me pregunto también eso de, a mí a veces se me hace increíble ver gente que es tan cínica, y que aún y que tiene todo y así, aún así con todo eso, toman la acción de traicionar, aún y cuando a alguien les da la confianza, el amor, el cariño, el respeto y todo, y aún hay gente que eso no lo valora y lo traiciona. Mira, yo veo mucho el ejemplo de Kazu, que tanto tiempo se quedó callada porque quería mantener todo eso en privado, que ella sabe la persona que es, ella sabe lo que vale, y no tiene que dar explicaciones a nadie, ¿verdad? Tuvo que salir a hablar porque ya se les estaban pasando de lanza, o sea, que estuvieran todavía en boca de estas personas, Cristian y Ángela, que tuvo que forzosamente salir a desmentirlos. Sí. Y esta persona, Cristian, ¿cómo hace que la mentira crezca más y más? Ve que lo están como sacando su verdadera cara y de volada sale a hacer un directo y decir que no es verdad. ¿Por qué quieres dar explicaciones así? ¿Por qué quieres dejar a la persona que realmente fue afectada? ¿Por qué la quieres dejar el mal? Si tú estás realmente con la conciencia tranquila, con tu mente y corazón tranquilo, ¿por qué tienes que salir forzosamente a desenmascarar la verdad de Kazu? Sí, sí, sí. Yo creo que eso es más cuestionable, ¿no? No lo he visto de esa manera, ¿eh? O sea, sí, claro, yo lo veo de esa manera porque pues caso tanto tiempo que guardó silencio y al momento que dice algo que nunca había salido a hablar, resulta que ahora vuelven a salir estas personas y la quieren desencarar o desenmascarar. Sí, la quieren desacreditar rápido, ¿no? Rápido, ¿por qué? Porque no es mi esposa y mi esposa es una mujer de respeto. Si hubiera sido una mujer de respeto, no se hubiera metido de esa manera en una relación porque Ángela no es ninguna niña, no es una niña chiquita como para no saber que Cristian y Kazu tenían una bebé de por medio. Sí. Claro que no digo que Ángela tenga la culpa completa. Obviamente la culpa de los dos por uno seguirle el pedo y el otro por tener un compromiso y aún así tener ese plan. Accedió. Exactamente. Entonces, es como que claro que es una metida, sí es una metida porque no es ninguna niña y ella sabía que ya tenían un compromiso de por medio. Estuvieran casados o no, tenían un compromiso que es la niña. Entonces, ¿por qué vienes y sales inmediatamente a desmentir a Kazu cuando según tú no tienes nada que decir, no tienes nada que esconder, tienes tu conciencia tranquila, tienes tu mente y corazón tranquilo y, o sea, ¿por qué sales de esa manera? Sí. Estaremos viendo... Estaremos viendo. Estaremos viendo el desenvolvimiento de esto. Quizá hay una segunda respuesta de Kazu. Quizá hay una respuesta en conjunto de Cristian y Ángela. No lo sabremos. Sí, de verdad que yo espero que salga pero una de Ángela. A ver qué tanto dice. Ella cada que habla la riega, honestamente. O sea, cada que sale a hablar la riega. Ya lo demostró. ¿Crees que sea un factor su edad? Sí. Es una niña, o sea, bueno, yo digo, tengo 23 años, pero como quiera son dos años de diferencia y aparte se nota que esta chica era muy mimada. Por el señor Pepe Aguilar. Ok, ok. Sí es Pepe Aguilar, ¿verdad? Sí, sí. Siempre me confundo. Ya ves que es un Antonio Aguilar. Sí. Y es un Pepe Aguilar. Antonio Aguilar fue el que anduvo con Belinda. No. Sí, ¿no? No. ¿Quién fue el que anduvo con Belinda? Belinda. Lupillo Rivera. Lupillo Rivera. Lupillo Rivera. Es que son calvos, señores, todos. Es Lupillo Rivera el que anduvo con Belinda. O sea, ¿y Nodal también? Vinche perro. ¿Qué? Dios tiene sus favoritos. ¿Qué? ¿Ven? O sea, en mi cara, en mi jeta, lo hace. Yo, o sea, yo no la tengo envidia a nadie más que a Belinda porque este señor está enamorado de él. Ya, no me mires así. No puedo. No, no puedo. Oye, pero sí se ve, o sea, se ve que Ángel Aguilar, como mencionamos, estuvo muy mimada. Además, también es un artista que, pues, su papá ya está consolidado. A lo mejor no vivió tantas cosas como a nosotros que nos tocó andar en el metro y nos tocó andar en el camión. Nada de eso. O sea, todo eso te forja y te hace una corteza gruesa y te hace ver otros matices de la vida. A lo mejor ella no, pues, no tiene todo ese bagaje y por eso, a lo mejor esas actitudes. Pero digo, hablando totalmente desde la ignorancia porque solamente estamos haciendo suposiciones de eso. Yo sí creo que haya sido un poquito por la edad. Digo, también Christian ya está más grande que ella. Tiene, creo que 25 por ahí. Cuatro años son cuatro años de diferencia. O sea, Christian ya está, ya dos veces pidió matrimonio, creo. O sea, a Belinda le pidió matrimonio, con Casu tuvo una bebé y ahora con Ángela que se casó, o sea... A ver, a Belinda le propuso matrimonio y Belinda le dijo no. ¿O qué pasó? No, si se iban a casar. Si se iban a casar. ¿Y qué pasó? Pues se separaron. Belinda dijo ya, la chingada. Tengo entendido que por ahí se estaba especulando, ¿verdad? Que la mala supuestamente era Belinda. O porque le quería quitar una buena cantidad de dinero junto con su mamá. Y este Nodal no quiso, ¿verdad? Por ahí, algo así, tengo entendido. Ok. Que ya después tenían al pobrecito Nodal, ¿verdad? Como el pobrecito. Después llega Casu y todos funaban a Casu porque era una corriente, por los tatuajes, que nada que ver con Belinda, que Belinda es súper top y la chingada. Pero ya sabes... O sea, ¿por qué las comparaciones? Eso es lo que... Las comparaciones son muy odiosas. Sí, la verdad que sí. O sea, una mujer que haya tenido él en su pasado... ¿Por qué compararla con la de su presente? Son gente totalmente diferente. Él ahora, o sea, en cada etapa es una persona diferente. No hay necesidad de hacer comparaciones. Siento que es muy odioso eso. Pero así es la audiencia. O sea, siempre... Más siendo una persona pública, claro que van a comparar a tus amores anteriores y los que están en este momento, ¿verdad? Ahora, también hay que decirlo, también Nodal, su cambio fue radical. Empezó con Face Tattoo y empezó a andar pelón y con una actitud muy a la post Malone. Pues sí se vio una transición de un Nodal a otro. Claro. El que estuvo con Casu. Por ejemplo, cuando empezó con Belinda, estaba muy guapo. O sea, sí estaba muy guapito. Pero en ese proceso se fue deteriorando muy feo, muy cabrón. O sea, estando con Belinda. Muchos dirían de que no, es que Belinda le iba a dar porte. No. Hacían muchos memes de que se parecía a la que mató a Selena. A Yolanda Saldívar. De que se parecía bastante a ella, perdón. Sí se fue deteriorando en esa relación con Belinda. Empieza con Casu. A Belinda les quita el colágeno. Les quita el colágeno. Oye, ¿cómo hace Belinda que se tatúe en su cara o algo, verdad? Sus ojos. Algo tiene la cabrona. ¿Por qué? ¿Te tatúes tú o qué? O sea, tantos años que yo te he pedido que te tatúes mis ojos y no te los quieres tatuar. Algo tiene la cabrona. No me mires así. Me echas unos ojos así de... O sea, ay, no. No, no, no. ¿Qué tendrá? O sea, miren, ni siquiera la conoce y así se pone. O sea, pues mínimo tengo los ojos de color. O sea, pues ya que me conformo. O te conformas tú. O sea, mira, mira. Pues tú eres la que estaba diciendo. Yo no he dicho nada. Yo nomás dije, algo tiene la cabrona. Bueno, sí, algo tiene porque un chingo de personas se anda a todos sus ojos o se anda a todo su nombre. Es bruja a lo mejor. Quién sabe, algo ha de tener. Pero sí... ¡No me pellizques, no me pellizques! ¡Ya! ¡Ya! Si no, sí te vas a quedar así como panda, ¿eh? Morados los ojos. Morados hinchados. Oye, sí, ¿verdad? Después, digo, empieza con Kazoo y empieza como que a agarrar forma. O sea, forma bien de que se empezó incluso como que a retirar. Ya ves que se hizo aquí un tatuaje bien feo, el de aquí de la nariz. Este, y como que se lo estaba retirando y como que ya se empezó a vestir mejor. Y se veía muy bien con Kazoo. Kazoo incluso también se veía muy guapa. Se veía una chava como más formal con él. Y vimos otra cara de Kazoo también que no conocíamos mucho de sus fans. Yo soy fan de Kazoo, me gusta mucho su música, su estilo, me encanta. Es muy bueno. Me encanta su estilo, sus tatuajes. Todo, todo. Ella se me... Yo de chiquita quería ser hermosa. Tengo sentimientos. Sí, claro, o sea... Me duele todo. Sí, o sea, yo soy fan de Kazoo y con Nodal vivo una cosa muy diferente. O sea, a lo que venía viendo yo anteriormente de ella. Ya después se deja de Kazoo y entra la relación con Ángela y pues no se le ha visto cambio. Y bueno, han salido algunas fotos en las que se ve como muy triste, como... No se siente una relación... Genuina. Genuina. No se siente como que haya amor. Como que solamente es contrato de artistas. No se siente como cuando estaba saliendo con Kazoo que todo le hacía. ¿Te acuerdas que en las anfombras rojas le arreglaba el vestido? Y la presentaba como Will Smith a su esposa. Como que muy presumido de lo que él tenía. Sí. Y con Ángela lo siento como... No, no haya... No siento la química, no siento el amor. Siento que todo es muy forzado. No sé si se haya metido mucho la familia de Ángela. Pues ya ves, te digo, ella es una niña muy sobreprotegida, muy mimada. No sé por qué le sigo llamando niña si ya de niña no tiene nada. Pues sí, o sea, no se le ve un amor genuino. No se le ve una química, no, nada. No se siente. Cuando una pareja se ama, se siente y se ve de lejos. Pero esa pareja, ¿o será que nutrianos como que no aceptamos a esta pareja? Pues puede ser también. Ahora, también dicen que Nodal ya está un poco cansado de Ángela Aguilar porque invade mucho su espacio. En el escenario también como se mete mucho. Es como una persona muy invasiva para él. Y quizá puede ser también el factor edad. No sé si a lo mejor Nodal ya está en otra etapa en su vida en la que, pues no sé, a lo mejor quiere un poco más de formalidad y todo. Y ella aún tiene actitudes que, pues a él le sacan de onda porque a lo mejor es un poco más independiente, no lo sé. Pero sí se le nota en varios videos que se han filtrado, que sube la racita cuando van los conciertos en vivo. Que dicen, oye, Nodal voltea ahí, o sea, la voltea a ver ahí y luego voltea la mirada al escenario y la regresa así como que chingas a millones. Como que ya estoy full. Full, ya estoy out. Pues, ¿quién sabe qué desenlace va a tener esta historia? Vamos a seguir trayendo las nuevas noticias aquí. Los invitamos para que se pongan aquí al pendiente al podcast porque le vamos a estar dando seguimiento a este caso de Nodal, Kazoo y Ángela. Esta vez me atrevo a decir que estoy contigo, Kazoo. Yo suelo ser en este podcast muy imparcial. Trato de tener una, pues sí, una opinión un poco más imparcial que... No estar del lado de alguien, pues, pero en esta ocasión no puedo. Yo soy muy fan de Kazoo. Soy su amiga personal. No, y pues, yo en esta ocasión sí me pongo del lado de ella. No, eso significa.